Chicos, el día de hoy les voy a dar un mouse gaming Como pueden ver es free, o sea, está gratis Se van a decir, ah, 3 que pedo, está gratis Ahora que tengo que hacer para ganar Bueno, es un regalo de parte mía a todos ustedes Solamente lo que tienen que hacer, chicos, ese link está en la descripción Una vez que se van, solamente le dan AppCard, solamente tienen que pagar el envío Es totalmente gratis, como les digo, o sea Cuesta 40, 50 dólares Que la verdad es bastante, y la verdad el mouse está super épico Tiene 5000 de DPI, tiene un montón de Especificaciones, las cuales están super chidas Como les digo, es un mouse gaming de alta calidad Y pues principalmente para los videojuegos Como Roblox y muchísimas cosas más, así que pues Nada, esto nomás lo voy a tener Disponible, o sea, la empresa Nomás nos lo va a regalar 18 horas Así que pues vayan, aprovechenlo, el link Lo van a tener en la descripción para que vayan rápido Y como les digo, está gratis, solamente van A pagar el envío, que son 9 dólares Es muy poquito para todos los países, así que Pues nada, vayan rápido, y pues Aquí están las formas de pago, pueden pagar con Paypal Visa, y pues incluso pagar con Oxxo Así que pues nada, vayan a pagarlo, link en la descripción Y como les digo, es un mouse gratis Que está valorado en 50 dólares O sea, lo vas a agarrar en 9 dólares, que sería O sea, si lo compraras, tendrías que pagar Aparte esos 9 dólares, en este caso solamente es el envío Chicos, vayan, vayan, vayan Chicos, estoy muy emocionado porque miren Tengo 210 mil Robux Creo que soy el youtuber de español Con más Robux que hay Y pues tengo 210 mil, muchos no me crees ¿Qué? ¿Tú tampoco me crees? ¿No me crees que tengo este Robux? Pues mira Voy a ir, no sé, voy a ir a home Y miren chicos, o sea, tengo 210 mil Robux, o sea, estoy Loco, o sea, estoy Nunca había tenido tanto Robux, estoy muy emocionado Y pues, ¿tú quieres Robux? O sea, yo, Robux es para ti Sí, para ti Así que pues nada, lo único que tienes que hacer Vamos que este es el video que estás viendo ahorita mismo Lo único que tienes que hacer es darle like Si tienes dado like, te tienes que suscribir Vas hasta abajo, a los comentarios Y le comentas ¿Hashtag Android Facito te amo? No sé, ¿algo positivo? Pues ya que hayas puesto algo, un mensaje positivo No sé, no, me gustan todos mucho tus videos No sé Ponen asterisco y comentan su name tag de Roblox Ojo, no se equivoquen con el nombre Porque realmente yo voy a agarrar este nombre Y les voy a pagar a todos los que están viendo este video Así que pues no se equivoquen con el nombre chicos Pongan bien En este caso, este es mi nombre de Roblox Por si gustan también seguirme en Roblox Que casi llegamos a los 100.000 seguidores Pues ya, ya que hayan hecho esto, lo comentan Y una vez que hayas hecho esto O sea, chicos, que no se les olvide dejar su like Actualicen la página Muchos no le hacen esto, pero sí Carguen la página Porque YouTube está fallando Y en ocasiones quita el like Y por eso sé que muchos, o sea, si están suscritos Incluso hasta tienen las notificaciones activadas Y todo Pero no dejan like Así que pues es como si no dejaran like Porque YouTube les quitó el like Así que pues nada Actualicen la página Verifiquen que el like está ahí Y pues vas a decir Android Y ya que hice esto ¿Qué vas a hacer? Pues les voy a mandar rubos ¿Qué? ¿No me crees? Pues bueno chicos Yo en este caso como pueden ver Muchos ya estuvieron haciendo la dinámica anterior Dinámica Para que pues todos estén participando Y pues muchos estaban diciendo Que no ganaban con la anterior dinámica Espero que con esta dinámica sí ganen Chicos como pueden ver Ella no está en mi grupo Así que pues vamos a pasar con la siguiente Con Camila Igual minigamer Métanse a mi grupo de Roblox Y pues nada Aquí como pueden ver Tampoco Camila No está en mi grupo Métanse chicos Creo que falta mucha gente Por entrar a mi grupo Creo que hay muchos suscriptores nuevos No está en mi grupo LOL Nunca había batallado tanto Chicos por favor Métanse a mi grupo Realmente los amo Pero chicos necesitan O sea miren O sea no hay nadie en mi grupo ¿Qué pedo? A ver vamos a darle por acá Vamos a intentar A ver si ella sí puede A ver si está en mi grupo ¡Sí está en mi grupo! Perfecto chicos Entonces yo a todos los que estén haciendo estos pasos Les voy a dar 100 de Robux Así que pues nada chicos Háganlo Yo voy a dar muchos ganadores Así que pues no se preocupen O sea yo lo que voy a intentar Es de que O sea imagínense Tengo 210 mil de Robux Y quiero que no se preocupen Porque yo como les digo Soy millonario de Robux En serio Yo tengo muchísimos Robux Puedo comprar más Incluso como les digo Me estoy gastando todo el partner En darles regalitos a ustedes Que viene siendo Robux Así que espero que Pues muchos de ustedes Estén participando Porque final de cuentas Este regalo es para ustedes Y pues como les digo Me estoy gastando todo el dinero Que gano Realmente yo no necesito Dinero de YouTube Yo todo lo que gano de YouTube Lo voy a comprar en Robux Y se los voy a estar regalando Si veo que tú Estás dando like A mis videos Y estás compartiendo Estás apoyando Y eres muy fan Así que pues nada Como pueden ver Ahí vamos a darles Otros 100 Como les digo Muchos no están en mi grupo Así que métanse chicos Es muy necesario Y por eso sé que les digo Pongan su Nemertag Al último Porque después Pues batallamos Para agarrar su Nemertag Imagínense Como pueden ver Puso primero su Nemertag Y después puso algo positivo Pues no chicos No se puede Así que hagan Los pasos tal y como se los digo Y pues como les digo Yo realmente Siempre O sea mi papá Tiene muchísimo dinero No se preocupen Yo realmente no necesito El dinero que gano de YouTube Para vivir Ni nada de eso Yo lo que hago chicos Es que me compro todo El Robux Como pueden ver O sea es una tremenda locura Y pues como les digo No se preocupen Yo todo este Robux Se los voy a estar mandando A uno de ustedes Así que pues nada Lo único que necesitan hacer Es pues Básicamente hacer los pasos Apoyen mucho al canal Estén viendo todos los videos Porque cada video Voy a estar dando Robux Y no olviden seguirme En mi perfil de Roblox Que ya casi llegamos A los 100 mil seguidores O sea Me van a seguir Ya saben chicos Yo soy el nuevo dios de Roblox La persona que tiene más Robux De todo Roblox español Los quiero mucho Continuamos Bueno chicos El día de hoy Estamos en un video Bastante épico Antes de todo les quería comentar De que si le das like En menos de 3 segundos Te voy a mandar Robux Así que pues nada Dale like Y el día de hoy Estoy presentándoles un video Bastante épico Que grabé muy improvisadamente Debido a que chicos Estaba jugando en Mid City Aquí tranquilamente Encontré alguien Que se llamaba Ferranflo Lo agregué Y pasó esto Así que para nada Si quieren más historias así De Mid City Quieren ver cosas así Bien locos sonas Como el día de hoy Como les digo Es un video muy random Creo que nunca había traído Un video tan random Pues ya saben Si les gusta Pues dejen su like Y pues nada Comenzamos Bueno Hey ¿Eres tú El doctor Ramflox? ¿Qué carajo? ¿Eres Ferranflox? Si güey ¿Es en serio? Claro Claro Porque dudas de mi Pero Es imposible Ferranflox ya tiene rato Que no sube Dale voy a empezar Hola Hola Pero güey Yo no te voy a decir güey Dale pues ya Dale Una, dos, tres Hola, hola, hola ¿Qué, qué, 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 qué carajo? ¿Cómo llegué aquí? Hola Tú eres el que me pasó ahorita en Skype Que se llama Ferranflox El rojo Sí, sí, sí Soy yo carajo Soy yo carajo Pero tú eres el verdadero Ferranflox Claro ¿Por qué dudas de mí? ¿Por qué dudas de mí? Porque, no sé No todo diferente De tu micro ¿Ves tú de micro o qué? Eh, estoy Estoy viviendo Bajo un puente ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy viviendo Bajo un puente Y estoy pobre Por eso no subo videos a YouTube ¿Pero por qué estás pobre? Porque Me robaron De mi casa Y Terminé bajo un puente ¿Y por qué no subo videos Y sacas dinero de eso? Porque Mi canal me lo hackearon Y Tiene los strikes Y no puedo subir videos Ey, te iba a decir Pero ¿Cómo es que te llegaron los dos strikes? ¿Por qué estás jugando Roblox? Los dos strikes me llegaron Por ser O sea, por comer mucho chorizo Y estoy jugando Roblox Porque No sé Me dijeron Quiero probar Y yo Vamos a probarlo Y ya Sí estoy probando Ey, pero Yo no te creo Que tú seas Ferranfloo Soy yo Si no Que me escuchas la voz así Porque estoy un poco Desmotivado Creo que si te pones En mi lugar Me puedes entender ¿No? ¿Qué creías? Que la voz ¿Qué creías? A ver ¿Qué creías? ¿Qué creías? A ver Haz tu saludo Ferranfloo Quiero ver Es que no te creo Mi saludo ¿Para qué quieres Saber eso? ¿O para qué quieres Escucharlo? Para ver Si es el verdadero Pero Tengo rat Mira Tengo tres meses Que no hago Ese saludo ¿Pero Por qué? Porque ya No soy El Ferranfloo De los videos Y no Ferranfloo El trabajador Si me entiendes ¿Trabajando Jugando Roblox? Tiempo libre Y me dijeron Que lo probara Y pues No iba a perder Nada con probarlo Y a ver Pero A ver Es que tú No dices Carajo así Bien A ver Di carajo ¿Cómo? A ver Di una frase tuya ¿Qué carajo? Di una frase tuya Di una frase tuya De Fernanfloo ¿Qué? 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 ¿Carajo? Oye, sí, 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 te parece, fíjate Es que yo soy Fernanpló, sino que... Es que a veces la gente cree que la voz que uno hace en los videos es la misma que uno hace cuando está hablando normal Y no, pues, mi voz normal es así, pero en los videos la pongo un poco más divertida, un poco más cómica, si me entiendo Pero... pero si Fernanpló es mi ganario, ¿por qué te quedaste tan rápido en la quiebra? ¿Por qué crees que yo era millonario? ¿Qué te hace pensar que yo era millonario? Tienes muchas visitas y ganas mucho Eso es mentira, güey, eso es mentira lo que dice la gente Ay, ¿y qué haces con el partner? Me lo gastaba en barcos y putas ¿Y dónde quedan los barcos y los barcos? ¿Y por qué te ríes? No, 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 yo no me estoy riendo, sino que los barcos y putas, pues, los barcos Entraron en deuda y las putas se fueron ¿Y por qué se fueron? ¿La tienen chiquita? No, de hecho aún me escriben porque saben que la dequete que la tengo grande, pero... Pero si no que ya no tengo money para andar gastando en barcos y putas Ay, ¿y qué trabas ahora? Vendiendo drogas ¿Y por qué no dices tú? ¿Qué carajo así? ¿Por qué casi no dices eso? ¿Qué, qué, qué, qué carajo? Pero por qué casi no lo dices Fernanfloo lo dice mucho y por qué tú no Tú no eres Fernanfloo ¿Por qué? Porque el Fernanfloo original O sea, el Fernanfloo de los videos de YouTube Ese era su papel O sea, ¿cómo te digo? Las personas que son youtubers como yo cuando lo era hace tres meses Nosotros creamos dos personalidades Una la que está detrás de la cámara Y otra la que es tu personalidad propia, física No hago entender A ver, di qué carajo A ver, di qué caca carajo A ver si es verdad ¿Qué, qué, qué, qué carajo? Ay, sí, sé que tienes una vocecita ahí ¿Y por qué andas grabando robots? ¿Y por qué eres un enano? Eh, grabando, no Grabando, no Jugando aquí para despejar la mente Para recordar cómo era la vida de un gamer Ey, ¿y qué pasó con tu PC Gamer y todo eso? Eh, pues los impuestos Y eso me dejó en la quiebra Y me tocó venderla y todo Pues yo ahora mismo no tengo ni casa ni nada Es más, estoy jugando en la casa de un amigo Y ahorita me tengo que ir otra vez Al puente donde vivo ¿Vives en un puente? ¿Por qué? ¿En tu casa está en un puente? No, porque mi casa pues quedó en deuda con el gobierno por los impuestos Y terminé siendo puente La verdad es que sí, ¿para qué te voy a decir que no? La verdad es que sí, venía el recibo de la luz muy caro ¿Y por qué apareció tu video en la casa misma de siempre? Porque el día que construyeron la casa yo decidí que mi cuarto lo dejaran igual Oye, ¿estás loco o qué? ¿En serio güey? Porque desde muy, pues desde que empecé en YouTube todo el pedo así Eh, siempre se vio la imagen así ya, y la dejé así ¿Y por qué no dice chorizo y así las palabras típicas tuyas? Porque eso era en el Fernanfloo detrás de las cámaras Ya, y ahora mismo no estoy detrás de una cámara como para meterme en ese papel, si me entiendo Oye, bueno pues, no te había dicho, pero yo estaba buscando, o sea, yo pensé que eras una, una rata No, no, para nada, yo soy el heredero Fernanfloo y pues la verdad es que te deseo mucho éxito en tu canal Y que no te pase lo que a mí me pasó Ey, pero ¿eres un niño rata o no eres un niño rata? No, 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 para nada, para nada ¿Cómo voy a saber yo si no eres un niño rata? ¿Cómo, cómo me contactaste entonces? ¿Eh? ¿Cómo me contactaste? ¿Cómo me contactaste? Pues yo ahí te pedí el Skype por, ¿ves que no te acuerdas? Porque te pedí el Skype por y tal, no, para nada Sí, ajá, y si me lo pediste es porque crees que yo soy Fernanfloo o no No, dije voy a grabar otro video O sea, ¿qué crees que yo no soy Fernanfloo? No, es que casi me dices que que carajo y así palabras típicas Chorizo y coño y así Pero es que no necesariamente tengo que decir eso para ser Fernanfloo O acaso tú tienes que decir mi gente hermosa o mi gente preciosa para ser Androifra ¿Y por qué no es así como hace Fernanfloo? Ojo, Sira, lo dices igualito A ver, mándame un saludo, Fernanfloo Un saludo para Uriel Uriel Faz, Androifaz De parte de Fernando Flores Porque yo no soy Fernanfloo, sino Fernando Flores Oye, hay muchos suscriptores que se suscriban a mi canal Así que, que carajo La gente que está viendo este video que sigue a Fernanfloo Pero graba, pero graba, pero graba, grabalo con tu voz No, 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 no soy triste No, no soy feliz Y así Recuérdame, ¿cómo, cómo presentaba yo mi video? No, no, pues tú sabes saber Ey, estoy pensando que eres el falso, fíjate No, 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 yo soy el verdadero para nada Yo soy el verdadero para nada Yo por qué te tengo que decir como le hacías antes, ¿sabes? No, porque es que yo quiero ver si tú eras suscriptor mío para ver si te acuerdas No, así me acuerdo Y así Hola mi gente hermosa Yo estaba aquí un video carajo Y eras muy sexo Oye, ¿qué pasó con tu almohada? De la chica Ah, por ahí está En realidad mi hermano se quedó con ella Y el maniquí también se quedó con él mi hermano Creo que se lo folla todos los días ¿Se lo folla? Sí Algo que te iba a decir, pues dale Dile que se suscriban a todos suscriptores Gente, suscríbase al canal de Androifax Soy Fernanfloo y les mando un saludito No estoy muerto, estoy vivo Y aquí seguimos, carajo Aquí seguimos, carajo No, pues, ¿qué parece? ¿Y por qué? A ver, intento hacer, comentar un gameplay así, carajo Y así Y todo Todo lo que haces conmigo es normal Pues Lo haría Lo haría No tengo como Como que ese ánimo suficiente para hacerlo, si me entiendo ¿Por qué tienes ánimo? Porque ya no es lo mismo que antes Tú eres falso, tú eres falso, eres falso No, 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 para nada Y eres falso, ¡cállate! Si 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 fuese el falso, te lo hubiese dicho desde un principio, no Yo no soy Fernanfloo, soy otra persona A ver, Vique, qué carajo, no entiendo ¿Qué, qué, 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 carajo? Es más falso que la moneda de 3 pesos Oh, así te ríes igual Así se ríe Así se reía Fernanfloo Y Fernanfloo normal se ríe Ya, así se ríe Chicos, todos los que están viendo este video Estoy grabando Fernanfloo Lo voy a subir a mi canal Porque está grabando esto Sin mi permiso Porque yo soy tu dios Ok, senpai Voy a subir esto y voy a decirle a la gente Si cree que tú eres el verdadero o eres el falso Comenten De seguro van a decir que yo soy el verdadero No, eres falso Es verdadero Falso Es que para ser un crack no necesariamente tengo que decirlo La gente ya sabe que yo soy un crack Es más Que en los comentarios comenten si yo soy un crack Si o no y ya Vamos a ver quién gana Nos vemos Hasta la próxima Chao Más de luz Más de luz Más de luz Más de luz Amor Más de luz Más Risk